Buenos días desde el área de prensa y difusión de la unidad regional segunda de últimas novedades de mayor relevancia y en este caso el exceso de una persona un siniestro vial, envuelco. Se habría protagonizado el día de la fecha a horas 6 y 20 aproximadamente. Personal de comisaría Nonogasta y subcomisaría Saño Gasta se trasladan a lo que sería Ruta Nacional número 40 al kilómetro 3852, el tramo de la ruta que une ambos distritos Nonogasta y Saño Gasta, en donde verifican el vuelco de una camioneta marca Toyota modelo SW4 de color negra, la cual lo hacía en posición invertida al costado de la banquina, estableciéndose que el conductor sería de apellido Brizuela y Doria José Ignacio, mayor de edad, con domicilio en lo que sería Ciudad de Chilecito. Una vez que llega la asistencia médica al lugar, a través de la doctora Luna Ivana, nos informan de qué producto del siniestro habría perdido la vida el conductor, por lo que interviene el juzgado número 1 a cargo del doctor Carrizo, como así también el médico forense, el doctor Sotelas. Se realiza el traslado de los restos hacia lo que es la morgue judicial, se toman medidas en el lugar, se aguarda personal de policía judicial, mientras que la circulación en ese tramo de la ruta estaría reducido, debido a que se mantiene el corte, pero se hace circular por la banquina a los vehículos que lo hacen en sentido este a oeste, o viceversa, y en esas cuestiones están trabajando el personal de comisaría Nono Gasta, Saño Gasta y de seguridad vial.